¡Abramos nuestras Biblias! Y respecto a esto, de esas chanzas y de esa mofa, que es la única persona que yo le he permitido a Lucho que me puede hacer una broma. Que a veces le digo que no se muere porque hay cabezadura. Una hermana me hizo una cartita, pastor, y usa todos los argumentos que yo le enseñé, que es sinvergüenza. Me dice, pastor, la mente no juega. ¿Se acuerdan cuando yo enseñé eso? La mente no juega, la mente no sabe si es en chiste o es cierto. Entonces dice, usted lo quiere tanto a Lucho, y si usted con esas palabras lo va a hacer morir a Lucho. No, este no muere, no muere, acuérdese. Este va a estar a la avenida del Señor. Este es como Enoch. No, quiero aclarar eso. Porque una hermana estaba preocupada y me mandó una cartita. Entonces, bueno, no le contesté nada, ahora se lo estoy contestando públicamente. Ya sabe de quién se trata. Porque ella fue muy respetuosa, muy bien, muy bien. Pero todos los argumentos que yo le enseño, lo que pasa es que usted tiene que aprender a Lucho. Hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. No, no, no. Los quiero ver con una sonrisa. Cada domingo que se vaya feliz, contento. Demasiado sufre. Toda la semana le dan palo, lo tratan mal, lo maltratan. Viene a la iglesia una palabra de fe, de ánimo, una sonrisa, un beso sincero. Y si hay que llorar, lloramos todos. Porque también lloramos. ¿Amén? Lloramos. También las cosas nos afectan a nosotros. No somos superhombres ni mujeres maravillas. Somos gente plagada de defectos, de errores, pero que amamos al Señor sobre todas las cosas. ¿Amén? Y tratamos de obrar lo mejor posible. Dice la Biblia en el libro de Ruth, capítulo número 2. Libro de Ruth, capítulo número 2. Y, pero el verso 1 me gustaría, el verso 1, si me ayudan, ahí está. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Vod. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Para entender esto, esta señora Noemí con su marido, producto de que en Israel hubo una gran hambruna, una falta de trabajo, que muchas veces las políticas cíclicas de nuestro país ha hecho que muchos tengan que emigrar para buscar mejores posibilidades de vida. Llegué a Barcelona y ahí estuve con los hermanos de la iglesia, hondureño, guatemalteco, chileno, también argentino. Son gente que se fueron buscando una perspectiva de vida, un trabajo mejor, mayor calidad de vida. En fin, algunos lo lograron, la mayoría no. Porque se van y su corazón se queda acá. Yo soy muy poco, conozco que han ido y han vuelto y han hecho una diferencia. Conozco un muchacho que fue y logró construir acá en Córdoba cuatro departamentos, cinco departamentos. Pero fue 12 años recién casado y con la mujer se olvidaron que estaban en Europa. Trabajaron, 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 juntando dinero, iban enviando, se venían gastando, compraron terreno, edificaron unos duples. Hoy ellos ya casi pueden vivir de renta. Pero la mayoría que conozco se olvidan de dónde salieron y ya empiezan de unos pesitos, ya se van de vacaciones y como está todo pegadito, ya se van a Francia, se van a Portugal. Pues están pegaditos, como se dice de acá a Villa María, por ejemplo. Y ya se compra un auto y se olvidaron. Y después las tarjetas hay que pagarlas. Entonces, algunos lo logran y la mayoría no. La mayoría, los mismos que vivían acá, viven allá. Con la diferencia que están lejos de los afectos. Yo pregunto, ¿qué vida es esa? Lejos de los afectos. ¿No es cierto? Bueno, pero son decisiones de vida que cada uno toma. A algunos le ha ido bien, a algunos le ha ido bien. Pero la mayoría que conozco pucherean hablando en criollo. Bueno, este es el caso de esta señora. Esta señora con su parido, lo dice el capítulo número 1, verso 1, 2, 3 y 4. Se van con el marido, que se llama Elimelec, y se van sus dos hijos. Tenían dos muchachos. Se van a la tierra de Moab, una tierra árida, una tierra fea, una tierra opresiva. Los Moabitas, de ahí vienen los archienemigos del pueblo de Dios. Pero ellos se van porque hay una oportunidad laboral. Llegan allá y al poco tiempo muere Elimelec. Y deja a sus dos hijos. Los dos hijos se enamoran de dos muchachas. Una muchacha se llama Orfa y la otra Ruth, que es el personaje que vamos a basar la enseñanza en esta mañana. Y llegan allí. ¿Qué pasó? Los dos muchachos también mueren, extrañamente. No sé qué circunstancia habrá pasado. Murieron. Así que quedó la viuda, Noemí, con sus dos nueras. Y ella se acordó que Dios visitó a su pueblo porque Dios, si mire, podremos pasar tiempos difíciles acá, pero siempre Dios nos visita. Esta Argentina es una tierra que fluye leche y miel. ¿Amén? Ya va a ver que ustedes, vamos a ver, nuestros hijos van a vivir diferente, van a vivir mejor. No va a ser producto de un gobierno de turno, sino la oración del pueblo que clama día y noche. Esta mañana yo dije en la oración temprana que todo esto que está pasando, los huracanes que golpearon el terremoto a Chile, perdón, a México, bueno, a Chile también, pero ahora a México, parte de Guatemala, República Dominicana, Cuba, Cuba, ahora la Florida. Y usted ve cómo se van, cada vez son peores. No hace muchos años yo llegué después del huracán Andro, o Andrés, y llegué a un barrio, estaba todo el barrio devastado, todo en el piso. Usted me pregunta, ¿por qué tan fuertes son? No, que es la construcción también. Las construcciones de Estados Unidos son todos de madera. Usted ve unos chaleces bárbaros, una casa bárbara, pero usted escucha lo que está pasando en el dormitorio aislado, si están hablando, si te están sacando el cuero. Usted escucha todo. Usted ve una película que le dan una piña a uno y vuela y arranca las ventanas y pasa a la pared. Exactamente, así es. Porque es toda construcción de madera. No es como acá que lo hacemos en concreto, unos ladrillazos así. Acá vienen y los huracanes. Mire que hemos tenido huracanes acá. No huracanes, globitos. Hemos tenido uno con patillas. Bravo era el huracanes. Nos llevó. Después vino el otro, después vino la otra. Y ahora Dios. Cada uno se lleva su porción. Y a nosotros, nada. Sin embargo, seguimos. Si leímos, no se vaya de Argentina, a menos que Dios le dé una palabra. Cuando fue la fiebre de todos los que se iban, que se querían ir, hacían cola en el consulado, yo prediqué un tema, no te vayas, chiquirín. Y cantamos una canción del trío San Javier. Una canción que es tan linda, el trío San Javier, no te vayas, chiquirín. Esos que se iban y vendían casa acá. Ay, Dios mío. Allá decía, llegamos allá y nos compramos un piso. Un piso. ¿Sabe lo que es un piso en Europa? Un departamentito chiquitito. Eso es piso. No es la concepción que nosotros tenemos el piso, que es todo, toda la planta del edificio. Nada que ver, nada que ver. Si usted va a irse algún día, hable con los pastores, pida asesoramiento y oración sobre todas las cosas, que Dios lo dirija. Ahora, si Dios lo manda, bueno, que Dios lo va a sostener, se va a encargar él. Así que esta señora Noemi, escucha de que hay buenas noticias y vuelve a su tierra. Y acá entramos en el capítulo número 2, verso 1. El verso 2 dice, ah, se queda con Ruth porque la otra chica, Noemi le dice, yo no tengo más hijo para darle, porque antes las viudas tenían derecho de que el hermano del muerto la podía tomar por esposa. Si quería, hay una ley que se llama la ley del Levirato, que está en el libro Levítico. Bueno, no los voy a aturdir ahora con tal... Simplemente que hoy vamos a sacar una rica enseñanza. ¿Por qué la tierra gime? ¿Por qué la tierra clama? Dice la Biblia que la tierra gime, sufre dolores de parto. Esperando una cosa, la manifestación de los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, yo iré de los cielos. ¿De dónde va a escuchar el Señor? Y sanaré su tierra. Quiere decir que la tierra está enferma. ¿Por qué el pecado? La tierra no está devolviendo todo lo que le digo. Se maltrató la tierra. La tala indiscriminada de los árboles. Miren los campos de soja. Se desmontaron los montes nativos. Miren los incendios que tenemos. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay lluvia, no hay humedad. ¿Por qué? Porque el árbol consume la lluvia, lo absorben las sojas, las ramas, las raíces. Al no estar eso, el suelo queda... Llega un momento que se satura del agua. Después cuando viene la carencia de agua, estar todo reseco. Se forma una especie de desierto. Todo tiene un perfecto orden en la creación. Lo que pasa es que el hombre... Ahí viene un loco en Corea del Norte y hace volar una bomba de hidrógeno. Y fíjense los efectos que traen. Eso y los otros, no solo el de Corea. Eso lo ha hecho Francia, lo ha hecho Estados Unidos. Lo han hecho las grandes potencias, Rusia, China. A eso no le dicen nada. Entiende, entiende que la tierra está enferma. Y está enferma por la maldad de nosotros los hombres. Por eso yo escribo un libro, La redención de la tierra. Por eso la tierra es mi herencia. Aleluya. La Biblia dice en el Salmo número 16. Todas tus cuerdas cayeron sobre mí. Todas tus cuerdas cayeron. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque antes cuando se partían los campos, se tiraban las cuerdas. Y depende de cómo caían en la tierra que tocaba. Si era más fértil, menos fértil. Tenía más regadío, menos regadío. Era lo que te tocaba en suerte. Por eso dice, todas tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y Argentina es un país hermoso. A pesar de los problemas, a pesar de todas las dificultades que tenemos. Vale la pena que usted trabaje por su tierra. Ore, bendiga su tierra. Amén. Por eso cuando hicimos la caravana en la redención, yo me encontraba en el río grande, tierra del fuego, cerca de Ushuaia. Y oré por la radio, salí al aire cuando andaban con los helicópteros, orando por la tierra. Aleluya. Porque creemos que algo grande viene. Y bueno. Puede ser algo grande y malo. A nosotros algo grande y bueno. Ahora sí que está al lado, así que cambia esa cara. Que algo grande y bueno te viene. Algo grande y bueno te viene. Vamos, cambia esa cara. Aleluya. Parece que está chupando un mate trancado. Cambia, cambia la cara. Haga una sonrisa, se vive mejor. Aleluya. Ahora, esta mujer tenía un nombre que era rico e influyente. Se llamaba Boz. Era dueño de un campo. Era lo que sería hoy día, ¿cómo se le llama? Un agrícola ganadero. Se dedicaba a la agricultura. Era un hombre rico, un hombre rico. Vamos, número dos. Rápido, número dos. Dice, y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a su suegra Nomi, permite ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Diga conmigo, yo voy a caer bien. Lo que necesito es caer bien. Diga, lo que necesito es caer bien. Vamos, vamos. Abrace que está al lado. Necesita caer bien en tu trabajo. La versión que está leyendo usted, la versión que yo tengo acá, dice que haya gracia. Haya gracia. Acá dice que caiga bien. Yo elegí esta versión porque quiero usar este término. Que caiga bien. Que es lo mismo. Gracia significa favor inmerecido. ¿Qué significa gracia? Cuando usted le dice a una persona, gracias. ¿Por qué? Porque le cedió una silla, le cedió el paso, le hizo un favor. Usted le dice, gracia, es un favor inmerecido. Eso es gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Bueno, pero esta versión dice exactamente lo mismo, pero me gusta el término, a quien yo le caiga bien. A quien yo le caiga bien. Y la suegra le dice, anda, hija mía, anda. El verso 3, el verso 3, rápido. Dice, Ruz salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los cegadores, y dio la casualidad que el campo donde estaba trabajando pertenecía a vos, el pariente de Elimelec. Pero fíjese que acá hay un detalle histórico, ilegal, muy importante para la justicia de esa época. El señor Elimelec, perdón, el señor Boz, pariente de Elimelec. Como no habían quedado hijos, esa viuda, quien tenía el poder para redimirla, para sacarla de su viude, era el pariente más cercano, al no haber hermano, primo, el pariente más cercano, el que tenía el poder para redimirle, era un hombre inmensamente influyente, inmensamente grande, inmensamente rico, aleluya, el que tiene el poder para redimir a esta viuda. Yo tengo una buena noticia de esta mañana. Tenemos un Dios inmensamente grande, tenemos un Dios glorioso, que tiene el derecho legal, porque dio a Cristo en la cruz del Calvario su Hijo amado para que derramara su sangre y nos comprara con ese precio y hoy nosotros ser libres de toda maldición y ser redimidos por el poder glorioso del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Acá dice casualidad, yo no creo en casualidades, yo creo en causalidades. Dios había previsto a esta mujer, a Ruth la Moabita, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, por favor. Aleluya. El 5, el 5. Y pregunta vos, ¿de quién es esa joven? Le pregunta el capataz de sus cegadores. ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica que hace tan bien el trabajo? Esa chica que trabaja de estajo. Esa chica que se desgasta y está invirtiendo tiempo y hace tan bien el trabajo. Eran muchas mujeres las que trabajaban. Escuche cómo era. A las mujeres se les permitía juntar espigas. ¿De qué manera? Mire, los campos se dividían en cuatro, en cuadrículas. Salían los cegadores. Toda semilla que se le caía al cegador, él no podía darse vuelta a recoger esa semilla porque quedaba para los pobres. Entonces los pobres iban atrás juntando los granos que caían de los cegadores. Y tenían que ir encorvados para hacer presta y recoger el grano. Eso nos habla de humildad. Enseñanza. Siempre vaya detrás de alguien que se le caiga algo. Si usted anda con gente egoísta, con gente avara, con gente miserable, con gente que no le deja nada, corte inmediatamente. Hoy va a ser un ejercicio mental a qué gente usted está siguiendo. Aleluya. ¿Qué le dejan cuando pasa? Vaya detrás de gente que le deja algo. Bendito sea el nombre del Señor. A las mujeres se les permitía cosechar la espiga. Los hombres hacían el trabajo de gavilla. Porque la gavilla eran manojos pesados. Pesados. Entonces ese trabajo pesado se lo dejaban a los hombres. Entonces, aleluya. Pero miren la conducta de esta chica que se le permitió trabajar con los cegadores. ¡Guau! Porque la vieron que hacía un trabajo efectivo, de calidad, que se destacaba, bendito sea el nombre del Señor. Por eso despierta la curiosidad del dueño. Yo pregunto. ¿Estarán preguntando en el cielo quiénes somos? ¿Qué hacemos en favor de la gente? La máxima de cita con la vida. Si usted piensa en la gente y hace algo por la gente, Dios piensa en usted y hace algo por usted. ¿Sabe por qué soy un hombre bendecido? Porque siempre pensé a quién le podía hacer el bien. Y no solo lo pensé, lo hice. Por eso cuando necesité y cuando necesito, Dios apareja a alguien que me bendice. Bendito sea el nombre. Perdone que personalice esta parte, pero es estrictamente la verdad. Dele fuerte ese aplauso a Dios. Así que le permiten a esta muchacha ir con los hombres. El verso 7, por favor. El verso 7. Ella me rogó que la dejara recoger espigas, le dice el capatá, de entre las gavillas, detrás de los cegadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana. ¿Sabe a qué hora comenzaba el día laboral para Israel? A las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso está en el libro Levítico. Después lo lee en casa. Dice, no ha dejado de trabajar del momento que llegue. Y claro, si usted es cancheo, si usted es pícaro, si usted hace cebo, si usted se esconde detrás de otro, nadie se va a fijar en usted. Si usted entra al trabajo a las 6 de la mañana y llega a las 6 y un minuto, aleluya, llega a 6 menos cuarto. Y si se tiene que ir a las 6, vaya a hacer 6 y cuarto. Ah, sí, mirá vos, el desgraciado se hace plata costilla mía. Mirá en la camioneta que ando, yo tengo un R12, todo es desilacha, bueno. ¿Por qué no le pregunta cómo lo hizo? ¿Por qué critica? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué somos así? Ah, mirá, con mi esfuerzo. Dedique. En vez de criticar, pregunte cómo lo hizo. Júntese con lo que saben más, bendito sea el nombre de Dios. Hágase notar para que usted caiga bien. Caiga bien. Cuando usted come algo rico, algo deleitoso, usted le, ¡ay, me cayó bien! ¡Qué lindo que hemos comido! Me cae bien. Pero cuando usted come comida chata, ¡ay, tengo una pesada de ciclado! Te ha dado una panzada de hamburguesa, con papa frita, con ese aceite. No te puede caer bien. Aleluya. ¿Cae bien usted? ¿Cae bien en lo que hace? ¿Caeré bien yo en la gente? Bueno, yo no tengo carisma. No se trata de carisma. Se trata de programas, de conductas, de honrar su vida, de llegar temprano. Aleluya. Un día llegué de repente a una vigilia en la calle Salta y vi que había como 37 personas, eran como a las 4 y media de la mañana y caí de pijama. Usted se va a reír, riase, pregúntele a los hermanos a la vigilia. Subí al auto y con el pijama y entré a la calle Salta con pantufla y pijama. Anoche se refregaban los ojos. Le digo, hermano, ¿usted de dónde? Yo soy de tal iglesia. Y le digo, ¿y usted qué hace aquí? Bueno, vengo a orar. ¿Y en qué trabaja? No, no tengo trabajo. ¿Por qué no tiene trabajo? Y no consigo. ¿Qué hace de donde va? ¿Usted qué hora sale de la vigilia? A las 7 de la mañana. Ajá. ¿Sabe lo que hace usted después de las 7 de la mañana? Después de estar toda la noche orando. Usted se va a dormir. Y bueno, voy a descansar un ratito. ¿Quién te va a tomar? Digo, vaya, duerma, no venga mala, vigile, déjame el favor. Vaya a su iglesia, hable con su pastor, acuéstese temprano, levántese temprano y va a ver cómo usted consigue trabajo. No, es que no hay, no hay. Vaya a buscar la zona donde yo vivo y alguien te corte el pasto. Anda que te limpian, los que te limpian, la pileta, te dan turno. Ya ve cuánto te cobran. Es una hora de trabajo. No es mucho, 350 pesos. Para alguno no es mucho, para el que no tiene es mucho. Aleluya. Viene, te limpia, te cortan el pasto y no conseguís y después no hay trabajo. Claro, si vos querés de gerente en Cristian Dior no hay trabajo en mi amigo Pablito, que está sentado acá. Si vos querés de gerente del Banco de Córdoba, primero estudia contador público, después metete en la administración de empresas y empezás sirviendo café en el banco, haciendo los mandados y cumplí, cae bien, ganate. Aleluya. Calladito todo, ¿eh? No, pero hoy te voy a sacudir para que aprendas a caer bien, gloria a Dios, para que caiga bien. Usted cae mal en el barro y le cae mal a los vecinos. No puede ser que todo sea malo. No, ¿sabes qué pasa? Son todos unos paganos, unos hijos del diablo. No sé, no sé. No, yo tuve hace poco, no hace mucho, como una señora en la iglesia. El marido era un demonio que era malo que era que el otro y el hombre vino a hablar conmigo, policía, un señor muy respetuoso, vino yo cuando lo vi y digo, ahí viene Satanás, digo. Claro, porque me lo habían descrito y como uno se lleva por prejuicio, yo ya lo veía con el tridente, la cola, acá los cuernos. Bueno, los cuernos no porque es una hermana buena, esa sí es buena, el creyente, pero bueno. Con olor a azufre y todas esas cosas. No, y le digo, siéntese, por educación, le siente. Y el hombre me empezó a hablar. Pastor, me parece muy bien que venga mi señor. Es más, yo la acompañaría. Pero mire, yo llego en mi trabajo. Yo trabajo, después hago adicionales. Llego. No tengo la ropa planchada. Me tengo que preparar la comida. Ella no está nunca, siempre está en la iglesia. Cuando no hay vigilia, predica arriba de los colectivos. Yo le digo, ¿eso enseña en la iglesia? y me dijo. Dije, no señor, eso no enseña la iglesia. Lo primero que enseñamos es que la mujer es la que edifica la casa. La vida dice, la mujer sabia edifica la casa. No es el hombre, es la mujer que tiene que ser respetuosa, que tiene que ser piadosa. Una mujer de carácter, sí, una mujer amorosa, porque lo que se da, no, 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 ¿cómo es? Lo que se da, se recibe. Lo que se siembra, se siembra. Y el hombre le dijo, pastor, yo no tengo problema que venga. Y yo le digo, si ustedes pueden hacer algo, pues así no vamos a terminar bien con esta mujer. Efectivamente, el hombre se cansó. Ahora, ¿era malo ese hombre? ¿Era malo ese hombre? Yo hablé con la hermana, le digo, hermano, usted tiene que, no, pero que no me entiende, no, no, es que usted es el que tiene que entender el otro. Y le digo, ¿y su hijo? No, ellos también se complotan con el padre. ¿No le parece mucho, hermano? Y yo termine todo trabajo que usted haga en la iglesia, córtelo, por favor. Usted no le va a caer bien a nadie, ni al diablo le va a caer bien. No, no, le dije así, ni al diablo le va a caer bien. Se medio se ofendió, cacario, y bueno, todavía está en la iglesia, no está en la iglesia, no sabe de quién se trata, de todas maneras, me lo llevo a la tumba. Aleluya. Dice, ella me rogó que le dejara recoger la espiga entre los gavillas detrás de los cegadores, no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró al campo hasta ahora, que ha venido a descansar un rato en este cobertizo. Entonces, vos le dijo a Ruth, escuche, hija mía, no vayas a recoger espiga a otro campo. Guau, guau. Pégale un codazo que está al lado, si está en el campo justo, no te vaya a otro lado. Decirle, te van a tratar mal en otro lado, te van a porrear, no tienen revelación de la palabra, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en los milagros, aleluya, no te vayas a otro campo, decirle que está al lado, no te vayas a otro campo, te van a maltratar, aleluya, aleluya. En el campo que te vaya no tienes herencia, acá aprendes que tienes una herencia, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice, y ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas, el verso 9, el verso 9, por favor, el verso 9, fíjate bien en el campo donde se está recogiendo el santo y síguelas. Yo le ordené a los criados que no te molesten, claro, porque estaba haciendo trabajo de hombre. Ojo, ojo al piojo, le dijo el jefe, no se metan con esta muchacha, no me la piropeen, no, 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 no vaya a ser cosa que alguno se haga el loco, aleluya. ¿Saben por qué? Porque el dueño del campo, el hombre rico, puso sus ojos en esa muchacha. Hay de aquel que quiera hacerse el loco con vos, aleluya, aleluya, se la verán con el dueño del campo, el que quiera abusar de vos, el que te quiera acosar, el que te quiera manosear, se la va a ver con el dueño del campo, con el Dios omnipotente, bendito sea Dios. Guay de aquel que levante una calumnia contra vos, aleluya. no se hagan los pícaros, le dijo, mire, y cuando tenga sed, ve donde están las vasijas y vive del agua de lo que los criados hayan sacado. ¿Sabe cómo era esa agua? Esa agua era como un amargo serrano, no, en serio, era un vino flojo, un vino débil, sin cuerpo, se le ponía, se formía un brebaje con unas gotitas de aceite y hierbas aromáticas y se hacía una, con hierbas del campo, se hacía una bebida refrescante, yo le llamo amargo serrano termo, póngale amargo, toma de eso, ese es un vigorizante, usted no está entendiendo lo que le estoy diciendo, este es un vigorizante, aleluya, toma de lo que toman ellos, la versión que usted tiene me gusta más que la que estamos leyendo en este punto, sigamos, sigamos al día, sigamos al día, sigamos al día, mira, entonces, ella bajando su rostro, mire cuando, cuando se habla con el dueño del campo, la postura, se inclinó a tierra, enseñanza, enseñanza, la postura del cuerpo afecta a la mente, la postura del cuerpo afecta a la mente, ¿qué pasa cuando usted no duerme bien de noche, o el concho duro, porque durmió mal, se quedó dormido con la almohada? Se levanta mal, porque la postura del cuerpo le afecta a su mente, a su ser almático, la mente es el centro del alma, por el alma reímos, por el alma cantamos, por el alma estamos tristes, aleluya, entonces la postura que usted adopte ante el dueño del campo, la afectará a usted, se inclinó, dice la Biblia, y le dice estas palabras, ¿por qué? He hallado gracia ante tus ojos, para que me reconozca siendo extranjera, ella quería saber por qué te caigo bien, qué he hecho para caerte bien, qué hemos hecho nosotros para caerle bien a Dios, ¿qué hemos hecho de bueno para hallar gracia ante los ojos de Dios? Yo pregunto, ¿hay alguien que ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno que le ha caído en gracia a Dios, que le hemos ganado el favor a Dios? Mire, es un favor inmerecido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, la voluntad de Dios no es perdición, sino salvación, el hombre se pierde porque le da la espalda a Dios, inclínese ante Dios, aleluya, dice la Biblia que él resiste al soberbio y da gracia al humilde, aleluya, aleluya, va a caer bien el humilde, va a caer bien el humilde, vamos, 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 va a caer bien el humilde, aleluya, aleluya, ella reconoce que es extranjera, es una moabita que no tiene derecho, el verso 11, el verso 11, rápido, respondió, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido al pueblo que conociste antes, el verso 12, el verso 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuya sala has venido a refugiarte, enseñanza, todo lo que hagamos en favor de otros nos alcanza a nosotros, ¿cómo se enteró vos? Porque le contaron, ¿sabes que esta chica lo que hizo? Era una moabita, ella tenía una concuñada que se llamaba Orfa, esa chica Orfa decidió quedarse en Moab, pero ella un día dijo, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, mire cómo se corren las noticias, que vos se enteras y le dices, ¿cómo no abandonaste a tu suerte y has venido a nuestra tierra a cobijarte debajo de las salas de Dios? ¡Wow! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente, diré yo a Jehová, esperanza milla mi castillo y mi libertador, no he de temer ni de esa eta que vuele de día ni de noche, ¡Jaleluya! Porque tú me harás estar confiado, Salmo número 91, bendito sea el nombre del Señor, ese es el Dios que te ama, ese es el dueño de la era, ese es el que quiere redimirte, ¡Jaleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor! Verso 13, verso 13 por favor, y ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tus siervos, aunque no soy ni como una de tus criadas, eso se llama humildad, bendito Dios, el 14, el 14 por favor, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre, no es el agua, ese brebaje que yo te dije, ese brebaje regenerativo, refrescante, dice, sopa conmigo, y ella se sentó junto a los cegadores, y él le dio del potaje y comió, ¿hasta cuándo? vamos, más fuerte, ¿y qué más? Esa es la bendición de Dios, la bendición de Dios la comes acá y te va a sobrar para toda la semana, aleluya, sigue diciendo la palabra del Señor, sigue diciendo, luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la vergüenza, no la carguen porque es mujer, no la vergüenza, wow, yo digo, si Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza, Jehová mi pastor y nada me faltará, junto a delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, aleluya, junto a aguas de reposo, él es quien en presencia de mis angustiadores prepara mesa delante de mí, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Dios, 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 aleluya, no hay maldición que te alcance, no hay brujo, no hay curandero, no hay sistema religioso que te maldiga porque ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria, 16 por favor, 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y la dejaréis para que la recoja y no la reprendan, 17, espigó pues en el campo hasta qué hora, a qué hora había entrado, bien temprano y desgranó lo que había recogido y fue como una hefa de cebada, ¿saben lo que es la hefa de cebada? Era aproximadamente el peso de una bolsa de porla, 37 kilos, efa o gomer, busque en la última página de su Biblia, en la tabla de conversiones, si no en internet, busque lo que era una hefa de cebada, eran 37 kilos, así que esa mujer tuvo sobre sus hombros una bolsa de porla, aleluya, eso es tener garra, eso es tener voluntad, no, porque me da flaquita, me da flaquita, ay, que tengo poca fuerza, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy, mire, usted va a poder, hermana mía, hermano mío, usted va a poder, se te van a abrir la puerta de lo sobrenatural, bendito sea Dios, aleluya, se te van a abrir las puertas de acciones de gracia y preguntarán quién es este que entra por estas puertas con acciones de gracia, oh, levanta tu cabeza a sus puertas eternas y entrará el rey de gloria, Salmo 46, aleluya, levante su cabeza, su copa está rebosando, vienen tiempos de bendición, la tierra está clamando, pero hay hijos que le creen a un Dios vivo y de poder que va a sanar todas circunstancias, aleluya, ciertamente el bien y la misericordia, no te lo llevará, un terremoto, un incendio, no te lo llevará un marido ingrato, una mujer ingrata, no te lo llevará porque Dios te va a fortalecer, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y tendrás fuerza para alzar una, después de haber trabajado todo el día una bolsa de porlan, se llevó a la casa 37 kilos de cebada, verso 18, verso 18, y la tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido, también sacó luego lo que le había sobrado de haber quedado saciado y se lo dio a la suegra, no se olvidó, no se olvidó de su suegra, le compartió de lo que le había sobrado, ella guardó, aleluya, no solo llevaba la cebada, llevaba la comida también, ay Dios mío, si a usted no le emociona esto, si a usted esto no le arranca la venda de los ojos, aleluya, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, verso 19, y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos, el verso 20, el verso 20, y dijo no mía su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha renunciado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto después, después le dijo a mí nuestros parientes aquel varón y uno del que puede redimirnos, es decir, quitar toda carga que hay sobre nuestras vidas, el verso 21, el 21, y Ruth la Moita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado todas las ciegas, enseñanza, enseñanza, gloria a Dios, te darán un buen empleo, te darán un buen empleo, aleluya, había gente asignada pero Dios puso sus ojos, has hallado gracia, te saca de la fila, votaba en la fila la que está el último, esa es rubiosita, venga, no la morochita, te saca de la fila, te va a sacar de la fila esta semana el Señor, estabas esperando por un trabajo mejor, el Señor te saca de la fila porque tiene una asignación divina del cielo, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, dele fuerte ese aplauso al Dios de la gloria, veintidós, 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 vamos al veintidós, que dice, y a mí respondió a Rulson, no era mejor es hija mía que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, que la importancia no te cambies de la iglesia, no te vayas de la iglesia, no es que el diablo te quiere sacar de esta tierra donde te tratan bien, donde hay alimentos, donde te vas bien, bien nutridos para empezar la semana, porque esta palabra no te sirve solo para acá, esta palabra te sirve de la puerta para afuera, mañana te vas a acordar de esto, bendito sea Dios, y el veintitrés dice, el veintitrés dice, estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo, mire, hasta terminar, empiece algo y termínelo, empiece algo y termino, no deje las cosas a la mitad, y vamos al capítulo 3 y con esto termino, el capítulo 3, capítulo 3, después le dijo a su suegra cuando viene a la noche la chica, le dijo, hija mía, no es de buscar hogar para ti para que te vaya bien, enseñanza, al hombre le va bien siempre que tiene un buen hogar, por eso Dios tiene que restituir los hogares aquí presentes, Dios tiene que restituir matrimonio, gloria a Dios, la mujer o el hombre no es para aguantarlo, sino para disfrutarlo, bendito sea Dios, pero que como la tierra está enferma, como la tierra está enferma, aleluya, te va bien cuando hay una buena casa, el dos, el dos, el dos, el dos, el dos, no es vos nuestro pariente cuya criada tú has estado, él aquí, él aviente esta noche la parva de cebada, es decir, se arma la festichola, terminó la cosecha y se arma una fiesta, dice, el verso 3, el verso 3, te lavarás pues, te ungirás, zorra la vieja, ché, mira, ¿han inaugurado una tienda en el shopping de la otra cuadra? ¿Te vas? ¿Hay un negocio en Victory Secret? hay hombres que ni saben, muchachos, bueno, hay mucho menos, tuviéramos una reunión de matrimonio hablaría de otra forma, dice, te lavarás y te vas a perfumar, aleluya, te lavarás y te vas a perfumar y vistiéndote tus vestidos irás a la era, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, verso 4, verso 4, cuando él se acueste notarás el lugar donde va e irás, le descubrirás sus pies y te le acostarás allí a los pies de él y él te dirá lo que hay que hacer, mire, un hombre en Oriente, un hombre que se preciera la de hombre, jamás abusaría de una mujer, esa no era una situación privilegiada para un depredador sexual, esa no era la oportunidad para uno que buscaba tener una noche romántica o feliz y después si te he visto no me acuerdo, un hombre en esa situación jamás pondría un dedo sobre una mujer, aleluya, mire usted lo que pasa, mire usted lo que pasa, 5, 5, y ella le respondió haré todo lo que tú me mandes, benditas sean las mujeres como Noemí en la iglesia que intruyen a la más chica, por eso los cursos de noviazgo para matrimonio joven, no es la perfección, son herramientas que si las pones por obra te va bien, herramientas, ¿sabes? ¿sabes? Descendió pues a la era, la era era un lugar redondo, con piedras, donde tenía como una especie de tejido a la mitad de ese pozo, digamos así. Entonces, tiraban la las gavillas para arriba, tiraban las espigas, la tiraban para arriba, con el viento que corría, se llevaba todo la, ¿cómo se llama? la chala, digamos, ¿eh? y lo que te quedaba era el grano que caía y se iba alojando en la era, era ahí donde se hacía la fiesta, tomó unos vinos, comió bien, le bajó sueño al hombre, se durmió y se quedó ahí. Dice, e hizo todo lo que le mandó en siete, en siete, en siete, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó allí, lavada, perfumada y con las mejores ropas, escuche, esto en una mentalidad occidental, usted lo ve con un plano erótico, ¡guau! ¡uh! no, 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 esto no es erotismo, escuche, escuche lo que pasa ahora, ocho, y aconteció que en la medianoche aquel hombre se estremece y se da vuelta y la ve a la chica acostada a sus pies, ¿cómo estaba? bien comido, feliz por el éxito de la empresa, saciado, bien bebido, el tipo se despierta y fíjese, y le pregunta, ¿quién eres? y él le dice, yo soy el Rú, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, no buscaba sexo, buscaba redención, ¿quién eres? lo que estoy buscando es que estires tu manto sobre mí, el manto era poder, era autoridad, lo que estoy buscando es redención, es acabar con esta vida de soledad, estoy feliz con mi suegra, me llevo bien con ella, pero necesito otra cosa, ¿estás contento con lo que estás viviendo? si hoy tenés una mentalidad elevada de espiritualidad, vas a entrar en una dimensión de fe que nunca conociste bendito sea el nombre del Señor, porque el Dios de la gloria tirará sobre ti el manto que te redime, por eso le dijo eres mi pariente más cercano, me puedes hacer tu mujer, el 10, el 10, el 10 por favor, y él le dijo bendito seas hija, bendito seas tú de Jehová hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, ya la primera era bondadosa, esa actitud era mejor que la primera, el tipo podría haber dicho una mentalidad de hoy, ah, querés que tengamos algún evento, una cosita, cómo no, su seguro servidor, no, no, el hombre de verdad, el hombre dueño del campo, el hombre rico por excelencia, aleluya, aleluya, a ese Dios que te amó con amor eterno, te dice, aleluya, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo buscando hombres jóvenes o viejos, con plata, sean pobres o sean ricos, no fuiste detrás de una vida de placeres, por eso Betty, hoy podés ver tu día, tu día es maduro, bendito sea Dios, has criado tus hijos, porque no has ido detrás de hombres jóvenes o ricos, buscando un hombre para pasar un tiempo, te has conservado para Dios, por eso Dios te levanta y te ha honrado con ministerio santo, wow, santo Dios, y ya no, no quedan esos casos, ay, yo me caso con otra, ya, 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 y yo me busco otra, y cambian de pareja, como cambiar un par de medias, así vivimos hoy, la tierra se enferma, ya no hay, no hay palabra, no hay pacto, no hay juramento, todo en el lodo se vamos a encontrar, dijo el discípulo, ¿ah? vuelve el perro a su vómito, el verso 11, por favor, dice, ahora pues no temas, hija mía, nada te va a pasar, yo haré contigo todo lo que tú digas, ay, 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 todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, hasta ahora nada habéis recibido, porque nada habéis pedido, de cierto os digo, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, San Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed en mí, dijo Jesús, ese es el Dios de la gloria, ese es el Señor de la era, que te dice que todo lo que tú pidas te dará, aleluya, por una razón, porque la gente de mi pueblo, de esta tierra, sabe que eres una mujer virtuosa, dale fuerte ese aplauso, Cristo de la gloria, aleluya, dejamos aquí, dejamos aquí, inclinamos tu rostro. Gracias. Gracias.